Cinco minutos. Rumores en redes sociales, Kevin, rumores en redes sociales. ¿Qué rumores? Rumores que él ni siquiera sabe de dónde salieron. Cuénteme, ¿cuáles son esos rumores, Angie? Los rumores en redes sociales decían que Dari Yankee estaba lucrando del cristianismo. Que él se aprovechaba de ir a las iglesias, de dar su testimonio y de cobrar a cambio de eso. ¿Qué cree usted, Kevin? Dios, se me ocurre, se me vienen muchas cosas en mente. Yo creo que no nos van a dar los cinco minutos para hablar de todo lo que se me ocurre en este momento. Primero, yo no visualizo, lo primero que se me ocurre es, yo no visualizo por qué alguien como Dari Yankee, que realmente tiene una fortuna, porque él como profesional, como cantante, en lo que hacía él era bueno, era destacado, es un referente en su ambiente de trabajo. ¿Alguien como él necesite lucrar a partir de la fe? Me parece, y tengo que decirlo, me parece ridículo ese tipo de acusación. Y ¿sabe qué me parece más ridículo este tipo de acusaciones, Angie? Que estas acusaciones no solo ocurren con Dari Yankee, sino que ocurren con artistas cristianos que son dignos de su salario y la gente no quiere que cobren. Entonces, estamos en un absurdo que la gente quiere tener a Cristín de Clario, quien sabemos que es, con una música increíble, cómo Dios la utiliza, y queremos que llegue de gratis a nuestras iglesias, o que lleguen a gratis a celebrarnos el cumpleaños, porque admira mucho. Estamos en este punto, o sea, cómo queremos tener gente que se dedique de lleno, y que se entre de lleno a servirle a Dios, pero no queremos darle ni un solo signo. Necesitan comer, necesitan alimentarse. Ahora, estoy hablando de los artistas en generales. Volvamos a Dari Yankee. Dari Yankee no necesita ganar dinero a través de la fe. De hecho, eso decía, él recalcó muchas veces en la entrevista que cómo a alguien se le ocurre decir eso, porque él mismo lo dice, yo hice millones de millones. Antes de convertirse, él tuvo que dejar conciertos de lado, tuvo que dejar muchas cosas ahí, contratos millonarios, y él a todo eso le dijo que no. Entonces, él decía en la entrevista que le parece, perdón la palabra, que le parece una estupidez que esto haya salido a la luz, y peor aún, que la gente se ponga a comentar en redes sociales creyendo esta mentira. Es increíble cómo la gente está un poco como desconectada de esos aspectos que uno dice debería ser algo obvio, debería ser algo obvio de parte de una persona como Dari Yankee. Y me llama mucho la atención porque hace poco nosotros presentamos la noticia de Jay Wheeler, y él comentaba y él decía, yo tengo, yo tengo, me entregué mi idea al señor, pero ustedes me van a ver en las calles, me van a ver en los conciertos, haciendo cosas que de pronto no me gustan, pero yo tengo que ser responsable con la industria, con la disquera, con la gente que está ganando dinero a partir de lo que yo estoy haciendo. Él está rompiendo muchos contratos, que son contratos que a la hora de romperse, incluso va a tener que pagar por incumplir con el contrato. Entonces, en ese nivel, en ese punto, y yo le entiendo, a ver, yo entiendo el punto de vista de Jay Wheeler, o sea, hay que cuidar las finanzas, no se puede ser tan irresponsable incluso como empresario, como artista. E incluso Dari Yankee no se tomó sus reservas en eso, sino que él decidió, él dijo, aquí se acaba, ya no voy a seguir más con esto. ¿Quién sabe cuántos contratos? Un minuto. Bueno, sí sabemos, porque hemos pasado noticias aquí de cuánta plata él ha rechazado por eso. Y somos nosotros, Angie, somos nosotros los cristianos los que estamos atacando a nuestros propios cristianos que se convierten. No tiene sentido, o sea, no tiene sentido. Vuelve la frase que nunca se me olvida, que de pronto se la escuché, yo creo que fue a Dante Gebel, pero nosotros los cristianos somos el único ejército que nos disparamos a nosotros mismos. Y cómo puede ser posible que tenemos delante de nosotros una noticia tan impresionante como la conversión de Dari Yankee y cómo él quiere compartir el evangelio y lo que hacemos es atacarlo diciendo que está buscando ganar plata. De hecho, Dari Yankee deja muy bien claro, ya finalizando la entrevista, que él sabe de dónde provienen estos ataques y aunque lo quieran, verdad, persuadir de lo que él está haciendo, pues esto hace que él más bien crezca en su fe, que se envalentone, como decimos popularmente, y va a seguir adelante haciendo lo que él sabe muy bien que tiene que hacer y pues va a seguir, porque lo más importante de esto fue la figura que fue Dari Yankee, lo que él representa ahora, verdad, en toda la juventud, como una persona con lo que él hacía, cambió de lleno porque conoció al Señor verdaderamente y lo que esto va a repercutir en las próximas generaciones, verdad. Entonces, Dari Yankee dijo que esto no era como un ataque para él, sino más bien era algo que lo hacía él más fuerte para seguir hablando de Jesús a donde quiera que él vaya. Y ahí, señoras y señores, vea qué notición, están acusando a un ministro de Dios de ganar dinero con la fe, eso no es noticia, eso no es noticia nueva, o sea, cuántas veces no se han acusado a gente que le sirve a Dios, que maneja bastante dinero para hacer su servicio, y cuántas veces no los acusan de dinero, bueno, felicidades, tenemos cristianos acusando a cristianos de ganar dinero.